Música Muy buenas Cowboys que soy los Wargamers a los que llamo cariñosamente Así por ser amante del King of War Aquí voy a presentar un poquito las fuerzas de la naturaleza que tengo por ahora pensadas Muchas son miniaturas de Bones como ya lo habéis visto en otros vídeos Pero lo voy a presentar en conjunto Aquí tenemos a este Tartel Dragón, a este Dragón Tortuga Que realmente es impresionante, el tamaño me parece una pasada Para que podáis comprobarlo voy a coger un enano, bueno mejor un... Mi guarrilla de Game Warshot, mi Space Marine, mi lobo espacial Y mirad el tamaño que tiene ya de por sí, pues con la peana Es espectacular Y este bicho a lo... Gamera, me encanta Como fan del Kaiju Eiga Y por supuesto de Godzilla Pues... vamos a ponerlo por aquí Este se llama Boardemon, creo que era, tengo aquí el nombre A ver... sí, Boardemon Demonio Jabalí, ¿no? Si no recuerdo mal Y mirad, en verdad es una especie de... Gorila Jabalí con un par de alitas muy graciosas Pero es impresionante Es que me encanta, mirad el tamaño que tiene Y como bestia de la naturaleza Me parece espectacular Espero que os guste mucho, por supuesto Me gustaría saber Que me dejéis en la caja de comentarios Que os parece, que miniatura sosáis vosotros Con qué estáis jugando Ya sabéis, para crear comunidad de King of War Aquí en Forge Avant V Vamos a ver, ¿qué más? Este bichejo Se llama Demon Orcus Me encanta Me encanta Por supuesto, es otra vez de la naturaleza Y como veis, tiene una cola de serpiente Es una especie de macho, cabrío, demoníaco, femenino, gordo Y además, este cetro demuestra que tiene inteligencia, ¿no? Con unas alas espectaculares O sea, brutalísimo Y vamos a comprobar el tamaño ¿Veis? Brutal Sí, ya habéis visto que mis peanas O sea, las peanas que yo hago me encantan Y darán mucho juego una vez pintada ¿Qué más? ¿Qué más? Hablando de monstruos Este ya es un clásico del canal El Wolf Demon Todavía no se ha terminado de pintar Ya sabéis que suelo pintar En los directos de pintando con patrones Y en algún que otro caso Estoy pintando en vídeo Editado Que Uno de esos casos es esta chimera O quimera, perdón Bueno, quimera no Estoy, estoy Mantícora Contra Es una mantícora de los elfos oscuros De Sexta edición De Game Workshop Y Por supuesto Es una vez la naturaleza Con alas Para tener varias opciones ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Hablando de opciones Tengo dos Pegasos de Game Zone Precioso los dos Que en verdad En esta lista Son héroes Son unicornios alados Lo que pasa que No me decido todavía Si Ponerles un cuerno ¿No? Con decirle al rival Que son unicornios alados ¿Y por qué? Porque me gusta mucho la miniatura Tiene aquí esculpido pelo Y Tendría que cortar este mechoncito Y Salir Sacarlo de acá Y Tampoco será muy complicado Ponerle cuerno ¿Vosotros qué es lo que Pensáis? Ponédmelo en la caja De la caja de comentarios Si tengo que ponerle cuerno O no Con un caja de unicornio Porque además En la lista Casualmente El Pegaso También está como Monstruo Así que Si en alguna lista Quiero usar Pegaso Por eso digo Que con decirle Al rival Que esta vez Es un héroe Creo que valdría Creo No lo sé ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Total Un cuernito pequeñito No va a cambiar mucho Su perspectiva de la miniatura ¿No? ¿Qué más? Hablando ya de héroes Voy a usar estos duridas De Bueno Estos magos Para ser duridas Que son de Gamezone y tal Si tengo que cambiar En la Peana Pueden una cuadrada Pero es que tenía Esta peana de Mystical World Y ya se lo haré Como veis Esta chica Ya una especie de Demonio Murciélago Bastante chulo Y con su túnica A mi me recuerda El aspecto De un druida Y aquí tenemos Al druida Propiamente dicho Que me encanta Me encanta Esta miniatura O sea Gamezone es una pasada Haciendo miniaturas Y me encanta Me parece muy gracioso El gesto Del Del De la mano derecha Y la verdad Me parece espectacular ¿Vale? ¿Y qué más Tengo yo por aquí? Aparte de Gamezone También estoy preparando Las unidades de águilas Con No están montadas Así que no las enseño Pero ya saben Las águilas de Gamezone Son enormes Y en cada regimiento Pondré solo dos Porque no me caben Son así De gigante Y hablando un poquito De eso Tengo este regimiento De Tengo 10 miniaturas De estas Del Señor del Anillo De los hombres Del No recuerdo ¿Sabes? Los fanáticos Del Señor del Anillo Sabrían Cuales son No sería Haran Sacra No me acuerdo Era muy bien ¿Vale? Y no sé Si usar estos Para ponerlas Encima de las águilas Y la verdad Es que O usar una unidad aparte Tengo 10 ¿Vale? Quiero que lo pondré Como unidad Aparte Para tener más variedad A lo mejor De la guardia del bosque O alguna movida así Que tiene la Tiene la El ejército De la fuerza de la naturaleza Pero me parecen Unas miniaturas Muy muy bonitas También la fuerza de la naturaleza Tengo por aquí Un hombre árbol Este de Kensei Y como veis Es una Maldita maravilla Es Precioso Y este una vez pintado Con un poco de musgo Por aquí Y allá Queda Impresionante También tenía pensado Lo dije hace un par de meses Que si queréis Hago un tutorial De como hacer Hombres árboles Dejádmelo en la Caja de Comentarios Porque con la fuerza De la naturaleza También me gustaría Llevar una lista Solo de hombre árboles Y lo que os dije Antes como para decorar Mirad que guapo Queda aquí Aquí el colega Pero claro No lo voy a hacer Pero quedaría Bastante chulo También de Kensei Tengo por aquí Otra miniatura De Zenith Miniature Y mirad que guapo Esto para los Elementales de piedra Tiene una cara De cabroncete Muy muy chula Y este tipo Junto con otros Con otros Tres golems de piedra Del juego loca De Raver Horse Y Mantic Game Sería Mierda de elementales De piedra De hecho En ese juego Tenemos gameplays En el canal Y de ahí Puedo sacar un montón De elementales Y miniaturas Para King of War La verdad es que Son bastante guapas Y ¿Dónde está el marine? Que no lo veo Aquí Y tiene un tamaño Bastante interesante Lo único malo Por criticarle algo Es la peana Pero que con pintarla Y ponerle un poquito De arena Se ignora totalmente Digo que es un poquito Más alta Pero no pasa nada Yo creo que Es una acción Bastante guapa Están los tres golems Detrás Y este como ser El más anciano Yo creo que es interesante Y me gustaría saber Que os parecen Mis ideas Para este ejército La fuerza de naturaleza Como lo lleváis vosotros Que cosas Os gusta más Y por supuesto Este ejército Irá Con mucha vegetación No solo Con este tipo De plantas Sino con otras Más de Acuario Y ya haré tutoriales Para las peanas De horda Y tal Yo creo que va a estar Muy guapo Y espero Vuestras opiniones Porque nosotros Wargamer Sin vosotros No somos nada Me gustaría saber Ya os digo Cómo veis Estas miniaturas Si usáis bond Si no Cómo veis Mi edad para el ejército Si os mola Si os parece atractiva Si queréis tutoriales De hombre árboles Y ¿Qué he dicho al final? ¿A qué os parece En general King of War? Si lo veis a jugar o no Yo creo que sí Si estáis viendo este vídeo Seguramente sí Y bueno Os esperamos En próximos vídeos De Forge Devante V Porque no estamos On Fire No estamos On Fire No coño Porque estamos On Fire Me parezco a A Rockor hablando Que me lío solo Y por supuesto Os esperamos En los directos De pintura Para trabajar Y hablar Con todos vosotros Así que Pasad a por esta Producción De tutoriales Ya me están llamando Por el móvil Ya me están avisando Y por supuesto Por la de sorteos Que tenemos un montón Para todos vosotros Hasta luego Gamer Bye Y yo Ooooooooh